Carlitos, buen día. Un gusto verte, un gusto estar acá en Viedma, cerca de la casa nuestra. Y contentos con la serie de Manu, esperando la final. Bueno, una final que viene muy interesante. Manu también está siendo un calendario 2019, siendo protagonista en dos categorías a nivel nacional y que lo posiciona y demostrando la jerarquía que ha tenido, ¿no? Sí, gracias a Dios los resultados lo están acompañando este año. Manu lo hace con mucho profesionalismo, entrena mucho, está en un muy buen equipo. Acá en el TN con el equipo de la Rauri, en el TC con el equipo con el JP y en el Super con el equipo Honda. Así que, gracias a Dios, como te decía, se le vienen dando los resultados. Él lo hace en forma muy profesional y bueno, contento. Contento, además, como nos acompañó el público, nos acompañó el día. Así que, todo agradecido a la gente del club que trabaja cada día mejor y tienen cada día mejor el autódromo, a Carlos Riad y todo su equipo. Agradecido al gobierno de Río Negro, al gobernador, al vicegobernador que apoyan y hacen posible esto. Así que, un día para festejar. Sí, aparte, muchos sanatoñenses hoy en la zona de boxe y bueno, que eso, el afecto de la gente de así, de la zona, presente siempre. Sí, sin dudas. Ayer vinieron los amigos de Manu de San Antonio a verlo y hoy veo mucha gente de San Antonio que se rimó a ver la carrera. Así que, es un plus, ¿no? Tener el, contar con los afectos de uno siempre te engorda un poquito. Claudio, está, bueno, para cerrar el año le quedan muy pocos meses, ¿no? Y, si aventuramos, fecha del turismo carretera de vuelta se embarcará. Finaliza este calendario en Neuquén, también, donde está todo en pleno mirando allí, ¿no? Sí, este, el primero de diciembre termina en Neuquén. Ahora vamos a San Nicolás. Sí. Después, este, Santa Rosa-La Pampa en noviembre y el primero de diciembre en Neuquén. Así que, bueno, Manu está en el campeonato segundo a tres puntos y medio, con muchas expectativas y esperemos, este, y en el campeonato del TN está primero, quedan tres fechas también, San Jorge, San Jorge, Rosario y San Nicolás. Sí, sí, perfecto. Así que, bueno, con muchas expectativas en los dos campeonatos. Y en el caso tuyo de contacto empresario, en el 2020, de vuelta al calendario hay que pelear, ya para el turismo carretera, fechas, se daba el comienzo de vuelta para viernes, ¿será? ¿Qué se dice? Estimo que sí. La verdad que la relación entre el gobierno de Río Negro, el club y la CTC, en el caso del turismo carretera, como así también con APAT, por el turismo nacional, la relación es muy buena. Han ido construyendo esta relación y estimo que sí, que abrirá el turismo carretera acá en Viedma y luego seguirá en Neuquén. Así que, bueno, estimo que no va a haber cambios y es probable que las dos categorías estén dos veces en cada circuito. Claudio, te llevo al pago chico, allá de San Antonio. Sé que también a través de Jotite, un grupo de vecinos, vos también, dijeron vamos a refaccionar la iglesia de San Antonio de Pado, nuestra parroquia de allí de San Antonio. Sí, bueno. Vos sabés que venías trabajando en ese silencio, y de a poquito, uno que anda siempre detrás de información, no, viene una ayuda de Claudio, dijeron. Sí, la verdad que fue un poco sin pensar. Mi suegra y Elena Rodríguez arrancaron con la idea. Creo que Elena se lo propuso a mi suegra. Así que tuvimos ahí la primera reunión. Después nos reunimos con Elena y una comisión que ayuda en la parroquia. Íbamos a empezar arreglando el techo, que tenía problemas, y vamos a terminar dándole una manito a toda la parroquia. Así que, contentos, porque la comisión también ha colaborado, contentos con el cura que tenemos, que nos ha acompañado. Así que, bueno, una alegría poder hacer algo por el pueblo del cual somos, ¿no? Sí, sí. Siempre te veo atento. Más allá que vos estás a nivel nacional, como empresario, con el turismo carretera, con tu hijo, el turismo nacional, siempre pegás una mirada, como decíamos, al pueblo. Eso no se pierde, parece. Sí, no, por supuesto. Es donde uno tiene los afectos, donde está mi familia. Así que, como te decía, una alegría poder hacerlo, una satisfacción. Mi madre iba mucho a la iglesia, así que un poco por ella también. Y así fue. El 10 de marzo se cumplió un año de mi mamá y después de esa misa fue que charlamos ahí con la comisión y nos pusimos a trabajar y esperemos que se pueda hacer, reinaugurar o poder volver a tenerla para el 8 de diciembre. Sí, hay reinauguración. ¿Estarás por allá? ¿Estarás presente? Sí, seguro. Seguro el 8 voy a estar ahí. Y bueno, que quede linda para el pueblo. Claudio, te agradezco. Y bueno, a seguir acompañando al hijo y disfrutando de esas cosas que lo hace también. Te agradezco, ¿eh? Bueno, Carlitos, gracias a vos, que siempre estás poniéndole mucha pasión y acompañando desde hace más de 20 años que... Sí, nos conocemos cuando andamos en la foto. Exactamente. Por el 128, ¿te acordás? Ya hay más de 30. Así que bueno, agradecido a vos, a la gente del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!